Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la presentación de esta novela que a mí me causa mucha emoción, en lo personal, porque tengo un vínculo personal con la novela, y además porque es una joya, literalmente. Es una joya literaria, es una joya narrativa, y yo estoy muy contento de estar aquí, y me siento muy honrado de que así haya sucedido. Voy a presentar un poco a quienes estamos de este lado. Me gustaría saber quiénes son todos, pero son un montón, ¿no? Entonces, no, ni modo, me lo voy a perder. A mi izquierda está Lisbeth Alvarado, que es coordinadora editorial en Literatura Santillana. Y enfrente, aquí, Electroconis, el autor de la joya. El autor de la joya, literal y metafóricamente hablando. Y yo soy Manuel Mesa, Manuel Mesiux, para quienes me conocen por internet. Y voy a dirigir un poquito la conversación, pero no la voy a acaparar. Esperaré quedarme callado más tiempo. Si no me quedo callado, me apagan el micrófono, por favor. Quiero empezar diciendo que me parece que es una audacia literaria lo que vamos a presentar hoy. Es una valentía. Porque un hombre mexicano decidió tomar la que para muchos es la mejor obra de la narrativa hispana. Hacer un zoom, metió unas pinzas de disección a un punto de la novela, la abrió y ahí construyó. Y la construcción, y se lo dije la primera vez que lo hablamos, a mí que me gusta mucho Quijote, que además tuve la fortuna de haberlo estudiado como parte de mi formación profesional, que haya logrado captar la esencia lingüística de Cervantes. Imagínense que es el español del año 1605. ¿Hace cuántos años fue? Un montón. El español del siglo XVII. Y además, no cualquier español. El español de Cervantes. Y que él haya logrado interiorizarlo también. Y que haya logrado captar la esencia de sus personajes. Y que con eso haya transformado y construido una novela. Es audaz. Es muy audaz. Digno de reconocerse. Y además, la joya de novela que es. Además del esfuerzo lingüístico, histórico, bibliográfico que hizo, que sé que hizo, que se puso a investigar. Una vez que tienes eso, luego dices, ¿qué cuento? Y ahora ya puedo replicar la voz de Sancho. Ya puedo replicar la voz del Quijote. Ya puedo replicar la voz de los personajes secundarios que más no te inventaste. Están ahí. ¿Ahora qué cuento? Y decidió, ¿por qué no? Escribir una novela policíaca. Una novela. Un género que nace con el siglo XX. O sea, el esfuerzo por eso me parece que es audaz. Es una novela audaz. Muy valiente. Por eso creo que es una joya. La joya robada es una joya en sí misma. ¿Vis? Sí, pues, precisamente por todo lo que mencionas, esta obra resultó ganadora del Premio Fenal Norma 2022. Estuve como jurado junto con dos personas más, Roxana Erdman, que es una gran editora de literatura infantil y juvenil. Y Fanuel Anán, que también es un especialista en LIJ. Entonces, pues, fue algo que deliberamos de común acuerdo, la verdad, porque lo único que teníamos duda era, bueno, a ver, esto nos encanta. Tiene mucho humor, replicó súper bien la voz del Quijote. ¿Por qué querríamos publicar algo de una novela que es, además, una gran referencia y que ya existe, ¿no? Y sobre todo, ¿les va a gustar a los jóvenes? Porque este premio es un premio de novela juvenil. Entonces, fue como la gran duda. ¿Les va a gustar a los jóvenes? Y nosotros pensamos que, pues, claro, o sea, a pesar de que trae todo esto del lenguaje, es una gran obra de detectives y pensamos que por ahí le podremos entrar. Pero también era para acercarles el Quijote, ¿no? Porque, pues, al final del día muchos de ellos lo han escuchado, pero quizá les falta un empujoncito para abrir las páginas de esa gran obra. Y creo que esto es una invitación también a eso, ¿no, Elik? Y una de las primeras preguntas que te hicimos tan pronto, bueno, después de darte la noticia, de felicitarte y de invitarte a la editorial para firmar el contrato y todo, una de las primeras preguntas que te hicimos es, ¿por qué hacer un Quijote, pues, con detective, ¿no? O sea, dentro de este género, ¿por qué hacerlo? Y ahí fue donde nos contaste todo esto. ¿Nos quieras contar ahorita sobre eso? Sí, claro. Gracias, Manuel, y gracias, Liz, por presentar esta novela. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y, bueno, yo estoy contentísimo por ver que se logró la apuesta, porque en efecto era eso. ¿Qué puede suceder si mezclamos dos cosas que en apariencia no tienen absolutamente nada de relación, no? Y al por qué hacerlo, pues, creo que yo la pregunta la invertiría, como lo hice esa vez platicando con ustedes, el por qué no. Porque creo que muchos dirían, pero es que es el clásico, no? Es Cervantes, cómo vamos a tocarle un pelo al Quijote. Y al contrario, yo pensé, para eso está. Creo que los grandes clásicos son clásicos por eso, porque los podemos reinterpretar. Y por eso hay obras de teatro, hay musicales, hay más libros en torno a este personaje y muchos más. Entonces, creo que Cervantes y cualquier otro autor vuelve a vivir y da de brincos en su tumba cuando alguien más hace algo con sus personajes, con sus historias. Y para mí la verdad que fue algo muy natural, porque a mí, bueno, lo saben, el género policíaco me encanta, fue lo primero que escribí, es de lo que más leo. Y cuando está leyendo el Quijote en la primera parte, llega este momento en el que hay 16 personajes en una venta, confinados a un mismo espacio. Hay entre ellos una mujer que se hace pasar por princesa, un hombre que se hace pasar por escudero, un cura, un capitán que estuvo en la guerra, antiguos amantes, nuevos amantes. E insisto, todos confinados. Entonces yo pensé, esto es genial para un caso tipo Agatha Christie. Aquí tiene que morir alguien, aquí tiene que pasar algo. Entonces fue él, claro, aquí tiene que estar, están los personajes, cómo lo llevamos a cabo. Y yo creo que es un tanto porque lo que le pasa al Quijote nos pasa a muchos otros, que a él se le seca el cerebro de leer tanta novela de caballería y cree que la vida es una novela de caballería y él puede andar con Sancho y con Rocinante, siendo lo que ve en sus libros. Y dije, bueno, yo creo que a mí se me ha secado el cerebro de tanta novela policiaca y lo podemos hacer con estos personajes, ¿no? Y al final vi que no, tampoco estaba demasiado lejos, ¿no? Don Quijote y Sancho son, si no, de las primeras grandes parejas de personajes en la literatura, muy cercanos a Sherlock y Watson. Entonces jugaron muy, muy bien el papel de detective y de ayudante. Fue casi natural ese brinco, pero también cómo adaptamos lo otro que no es tan natural fue la parte difícil, pero que creo que se logró en este libro. Oye, Elik, ya tuviste, tenías los ingredientes completos. Tenías el Quijote, tenías un lugar, tenías un espacio, la venta de la primera parte. ¿Qué te faltaba? O sea, porque hiciste investigación, ¿qué sentiste que te faltaba para decir, ok, ahora sí ya lo tengo todo? Pues primero fue pensar el caso, ¿qué vamos a tratar aquí, no? Y resuelto eso, ver también el propio idioma, cómo nos ayuda a engarzar esto. Creo que la idea se dio más o menos natural, será un asesinato, no es spoiler, es algo que forma parte del inicio de la novela, no se preocupen. Pero creo que lo que más batalla me dio después fue dos cosas. Uno, ¿qué hacemos con los personajes? Porque esta situación de tomar los personajes de otro autor y utilizarlos para una narración propia, tampoco, por supuesto, es cosa novedosísima, se hace desde mucho tiempo atrás, en el siglo de oro se hacía tan bien. Pero ahí, digamos que la condición era tomar los personajes del autor, pero regresarlos intactos también, ¿no? Y aquí había que matar a alguien, entonces no iba a quedar intacto en absoluto. Esa fue la primera dificultad. ¿Se puede? El respeto a Cervantes aquí hiciera, híjole, lo va a matar uno de los personajes. Y por otro lado, también, ¿qué conservo de su esencia? Porque son personajes de hace 400 años. Hay cosas que todavía van, hay otras que no tanto. Entonces, ¿somos leales a la obra original o nos tomamos la libertad de cambiar algunas cosas? Y por otra parte, yo creo que esa es también parte de la talacha del escritor, los pequeñísimos detalles, porque al momento de decir, por ejemplo, pareciera una bobada, pero ¿cuánto, qué distancia había entre un personaje y otro? Lo común para nosotros sería decir un par de metros. Bueno, en los años 1600 no hay metros, todavía no se inventa el sistema de medición decimal. ¿Cuáles eran las unidades de medida, pero de distancia? Sí, por un lado, pero también las de peso. Incluso la moneda, ¿cuánto vale? Pues aquí salen los maravedís y mucho más, ¿no? Entonces, esos detalles de investigación que fue releer con lupa de Quijote, leer otras tantas obras, porque también eso fue algo que quise hacer, poner autores de la época a través de citas o referencias, aquí para dar esa sensación de que sí estamos en el siglo XVII. Autores con los que Cervantes no siempre se llevaba tan bien. Sí, sí. Sí, justo te iba a preguntar eso, además de Cervantes, ¿qué referencias literarias de la época hay, no? Habías mencionado, por ejemplo, Sor Juana, me llama la atención ahí. Sí. ¿Qué referencia tienes ahí de Calderón, de Lope de Vega? Claro, hay, por ejemplo, un capítulo que lo leeremos en unos minutos más, que se titula Donde se examina el polvo, y parecerá críptico al inicio, pero el polvo viene, lo verán también dentro de unos minutos, de cierto verso de Sor Juana. Entonces, tomé algunos sonetos de Sor Juana, tomé de Calderón de la Barca La vida es sueño, por supuesto, pero también el gran teatro del mundo. Esta idea del mundo donde vivimos es un teatro, es un escenario, y nosotros vinimos a representar un papel. A algunos les tocó ser una cosa, a otros otra. Bueno, los personajes también de esta novela lo piensan de esa forma. Fuente Ovejuna está citado por ahí, se habla de los sonetos de Quevedo, era así un hombre, una nariz pegado. Entonces, todo esto es el hablar común de los personajes, porque esa es la época. Ahora ya tenemos el contexto de 1600. Ahora cuéntanos las policiacas que ves aquí. De tus novelas que has leído, ¿cuáles ves aquí? ¿Cuáles están encerradas, escondidas, latiendo? Dice Villoro sobre Piglia, todas las historias, las buenas historias siempre tienen una historia evidente, y una historia latente, ¿no? Una historia que está allá abajo, pulsando por salir, y a menos que vayas y preguntes y jales la solapa de quien le escribió, luego no te enteras. Entonces yo quiero jalarte un poquito la solapa. O luego sucede como con Rulfo, ¿no? Que le decían que su libro tenía influencias de Faulkner, y decían, no, 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 yo no había leído a Faulkner todavía. Entonces uno nunca sabe esas influencias, pero a mí me gustó reconocerlas también en los agradecimientos del libro, porque sí estoy muy seguro de que ningún escritor escribe solo, ¿no? O sea, al final es escribir en compañía de vivos y de muertos, y bueno, en primer lugar, Rágata Christie, ¿no? Maestra, maestrasa de la novela policiaca, en el tipo de enigmas, en la forma de exponer al final la solución, al estilo de Poirot. Pero también, por ejemplo, en el propio terreno mexicano, Rafael Bernal, que es el autor de la primera novela negra mexicana, El complot mongol, pero que además tiene otro libro, ese se lee mucho menos todavía, que se titula Tres cuentos policíacos, y ahí tiene un personaje que siempre que habla utiliza tres sinónimos. Entonces dice, el piso, suelo, tierra, es claro, transparente, traslúcido. Y yo desde que leí ese cuento de Rafael Bernal dije, esto lo voy a usar en algún momento para algún texto. Entonces, bueno, está reconocido, por supuesto. Perfecto. Y Chandler, también los de la novela negra policiaca estadounidense. Hay por ahí también, en algún momento dicen, este hombre ahora vive el sueño eterno. Que bueno, es frase que usamos mucho, pero que viene de ahí, de una de sus novelas más importantes. Viene una historia del Castillo de Burgos. Esa también me imagino la pensaste con todas estas referencias de la novela negra de Chandler y demás, ¿no? ¿Quieres contar un poquito de esa en particular? Porque es todo un capítulo y es una historia muy buena. Es cierto. Algo que hace Cervantes y que a mí me encanta es meter las historias dentro de las historias, ¿no? Realmente, bueno, hay momentos en los que Don Quijote no aparece durante capítulos y capítulos y capítulos. Y uno se pregunta si está leyendo todavía el mismo libro. Y sí, después, ahí está Don Quijote. Y alguna vez en una charla con Javier Cercas, el escritor español, él nos decía, Cervantes nos dio la mejor lección con su propia obra, que es que uno puede hacer lo que quiera en la novela. La novela admite todo. Y entre esas cosas quise hacer esto mismo, que era meter una historia dentro de la historia, porque hay algún momento en el que uno de los personajes muy inocentes le dice a su hermano, esto tan malévolo que tú dices no podría suceder. Y el otro le dice, ¿cómo no? Te voy a contar una historia. De hecho, la leen de uno de los libros. Y esa historia es genial. Cuando estuve en Burgos, y por aquí está Daniel Ramírez, con quien compartí esa aventura, tomamos el tour obligado, por supuesto, y te meten al castillo de Burgos, te hacen bajar por unas escaleritas y ver algunos túneles, y te cuentan la historia de que hace ya más siglos todavía, en los años 1400, cuando se enfrentan Isabel la Católica, todavía no lo era, pero lo sería después, con la otra supuesta aspirante al trono, ella, esta segunda, se refugia ahí en el castillo, y las tropas de Isabel la Católica, lo que ven es que es un castillo muy alto, difícil de asaltar, y lo que hacen es cavar unas minas para atravesar el monte, y así llegar hasta el pozo que bajaba del castillo, poder entrar por ahí, después subir y asaltar ahora sí el castillo. Quienes se están defendiendo se dan cuenta de eso, y caban contra minas, entonces van unos de un lado y otros del otro, eso a mí me pareció una historia fascinante, y dije, esto da para meterla también en la novela, sí, sí, sí. Muy bien. Voy a seguir este hilo que acabas de abrir sobre que en la novela todo cabe, todo es posible. Cervantes tiene, me parece que es uno de los recursos más siglo veinteros de la novela. Él niega ser el autor del Quijote, y eso me parece que te pasa a ti, porque tú no eres el autor del Quijote, aunque no nos gusta admitirlo, tú no eres el autor del Quijote, pero como Cervantes niega, entonces su prólogo dice, yo soy el padrazo del Quijote, yo no lo escribí, sino el verdadero autor es Sidamente Berengeli, que es un moro sabio que escribió, y lo crea una capa, que es lo que me parece que tú eres parte de esa capa ya, es que era una capa de, se encontraron unos textos, alguien los transcribió, unos los tradujeron, o sea, Cervantes hace todo lo posible por decir que él no es el autor del Quijote. ¿Tú eres el autor de la joya robada? A ver, aquí hay muchas personas que me acompañan en los círculos de lectura, y que una de las cosas que siempre discutimos es además la relación autor-narrador-protagonista, cuando no coinciden o cuando coinciden plenamente los tres, entonces creo que sí me reconocería como autor, pero diría que quise crear muchísimas voces, la primera, la del narrador, pero después hay también una intervención del editor. Sí, sí, es fascinante lo que, porque además de pronto dije, el editor, ¿de verdad? ¿Por qué? Pero sin Lisbeth. La señora y yo. Dije, ¿en qué momento? Y lo pones, o sea, incluso el capítulo, el, 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 el quince o el dieciséis, donde dices, puta, pues no encontré el final de esta. Sí. O sea, el, 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 el narrador no sabe, no conoce, el, la historia, es un narrador deficiente, ¿no? En términos del, del, de, de lo que sabe sobre la historia, porque en el quijote sí pasa, ¿no? Sí. Luego el narrador no sabe lo que pasa, luego dice, bueno, hay algunos que dicen esto, y hay otros que dicen esto, y eso tú lo utilizaste magistralmente para abrir, para cerrar tu novela. Por demás, como dices, es la historia que estaba escrita en unos papeles, escrita por, de AMT Benengeli, pero que fue traducida por un intérprete, y después escrita por Cervantes, ¿no? Entonces, si esto es verdad, si todo eso, o el llegar a ser verdad, todavía hay una intervención más que la de la joya robada, ¿no? Porque desde ahí empieza, exacto, sí, 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 y porque comienza diciendo, bien dice Cervantes, que tradujo el intérprete, que dice, sí, déjame, que yo les voy a contar otra historia, ¿no? Entonces, sí, son las muchísimas capas, y que creo que eso es lo bonito de, pues está también en posmodernidad, donde estamos reinterpretando tantos relatos, ¿no? Decir, sí, están los clásicos, y hay que usarlos, y hay que decir, y hay que ver qué otros oficios les damos, el de detective, el de detective. Y, y ahí que, cuéntanos Liz, el proceso de la portada. Sí. Pues teníamos mucho de dónde jalar, ¿no? Y precisamente lo que no queríamos era que esto pareciera solo una novela policíaca, o al revés, que pareciera una adaptación o un extracto del Quijote. Entonces, sí vimos mucho con diseño que fuera un equilibrio, y creo que al final se logró. Y, bueno, aquí el autor o el ilustrador de la portada hizo un gran trabajo, es Emanuel Tanos, y igual, ¿no? De inicio habíamos conversado que tuviera recuperar un poco de los grabados de la edición original del Quijote de Doré, ¿no? Entonces, él, Emanuel, trabaja muy bien grabados, pero, bueno, un poco, totalmente diferentes a los de Doré, pero aquí, por eso la idea era, ¿cómo recuperamos que se vea que es Quijote? Sí. Pero también Sherlock, o el detective, todo el mundo ubica al detective con su pipa, ¿no? Fue divertido, la verdad, porque nos hicieron dos o tres propuestas, unas se iban totalmente por cosas que, 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 que contradecían el texto mismo, y decíamos, no, eso no, ni lleva luna, porque si recordarás aquí la luna, que si es llena, menguante, tal, no, ni lleva luna, entonces, pues Emanuel creo que no costó mucho que captara la esencia cuando le contamos de qué iba, ¿no? Entonces, este, fue interesante toda la parte de, del diseño, es parte de la portada. Como un chef glojote. Sí, a mí me encantó cuando la vi, o sea, cuando me mostraste ya esta propuesta, Liz, dije, qué bueno que a mí no me preguntaron por alguna idea, porque esta es genial ya, ¿no? Y me gustó ver esa, esa fusión, y también el plano que incluimos, porque dijimos, no puede haber novela policíaca sin un plano, un croquis de la escena del crimen, entonces, ahí está, y también los, los, en los otros forros, los sospechosos, algunos de los sospechosos, nada más. Sí, lo que queríamos, ay, gracias, Manu, lo que queríamos era que se viera, pues así, la venta, ¿no? Y si ven aquí, hay algunos sospechosos asomándose, y luego ya le abres, y te encuentras con esta venta, que hicimos también un poco de, bueno, investigamos cómo eran las ventas, ¿no? En aquel entonces nos asesoraste tú como historiador también, de cómo se visualizaría este lugar, ¿no? Yo tengo una anécdota con esta portada, con los forros en general, ¿no? Porque los forros traen, la ilustración de la primera, y luego las ilustraciones en las olapas, en la segunda y en la tercera de forros. Cuando yo, la primera vez que nos juntamos a hablar de, imagínense en una editorial, se pone una reunión de portada de la juega de robada. Bueno, y aparte, éramos como siete personas hablando de la portada. Y la primera palabra que salió fue, Sherlock Holmes. No fue el Quijote, fue Sherlock Holmes. Entonces dije, no, a ver, ahí sí me puse mi, mi casaca de hispanista y dije, no, porque el Quijote, ¿dónde está? ¿No? Y entonces fueron a darle muchas vueltas al, ¿cómo, cómo, cómo transmitimos, sin que parezca algo aburrido, porque, salvo, no sé, una portada del Quijote que no parezca aburrida, todas, ¿no? Que me personen, pero es que la verdad, luego los editores no se esfuerzan ni tantito. Todas las portadas son iguales, ¿no? Queríamos algo diferente, algo que pus, algo que pusiera todas las voces que están, en la novela, y una más que era la voz de, como un club, como un tablero, ¿no? Dijimos, ¿cómo hacemos? Entonces, una llovia de ideas con, ah, pues, ¿cómo es club? Ah, pues, club tiene todos los sospechosos. Ah, pues, está el Quijote, está la policía acá, está lo detectivesco, está, y al final, después de muchas pruebas, llegamos acá. Y, y creo que le hace un, le hace honor a la joya de dentro, ¿no? A la joya de dentro, ¿no? Es como una, es como un buen guardapelo, para, para la joya que esconde, ¿no? ¿Tú cómo te sientes con tu portada? Muy bien, la verdad que contentísimo, la verdad que me ha pasado con este y libros anteriores, que cuando me preguntan, ¿qué idea tienes tú para la portada? Suelo decir algo, si yo me imagino, y después me alegro de que no me hayan hecho caso, porque me doy cuenta que yo no tengo idea, de diseño, que podrá estar bien la escritura, pero el diseño es otra cosa, entonces, cuando esta primera versión me la mostró Liz, dije, es que ya, o sea, ni cambiarle nada, me encantó la opción, me encantó que de la pipa de Don Quijote, mana humo, que tiene rostros humanos, que pueden ser esos sospechosos, o sea, de verdad, la venta ahí al fondo, y lo mismo, dentro, tener a los sospechosos, tener el croquis, creo que es genial, entonces, sí, que hace un gran juego exterior, para el interior que trae, sí, en general es un, yo creo que portada, forros, novela, es un concierto, es un concierto de voces, de referencias, y lo mismo la edición, porque yo creo que es uno de esos oficios, que casi no reconocemos, porque no es el nombre que sale en la portada, pero ahorita que está Liz, yo lo quiero decir, o sea, fueron incesantes charlas, incesantes cafés, de por qué no movemos aquí, por qué no hacemos esto otro, y en algún momento, quise agregar una sección al final, y Liz me dijo, no funciona, hoy me alegro de que me haya dicho eso, no, la de los honores, entonces, es un proceso, yo estoy muy agradecido con Liz, porque es eso, constante, de mucho respeto, mucho estirar y afloje, de pronto, está como este mito de, la relación mala entre editores y autores, que siempre, ay, terminan haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Bueno, creo que aquí, una relación muy armónica, que permitió que tuviéramos este, muy buen resultado. Sí, no, y cuando dice Liz, bueno, junto conmigo está Aline, Ilse, en algún momento también Pau, ahí estamos las cuatro, metiéndole mano al texto, este, bueno, a ver quién le puede comunicar, justo, ¿no? A él y que está aparte, en fin, porque pues sí, es un, fuimos un equipo grande, el que trabajó en todo esto, y, y pues, pero la verdad es que fluyó bastante bien, ¿no? Yo y Marina, Circe, en toda la parte de distribución, de marketing, son equipo invaluable. ¿Cómo ven si leemos un capítulito? Ahora le va. ¿Vale? Salad. ¿Quieren escuchar leer en español del siglo XVII? Segures. A ver, vamos. Una de las cosas que quise mantener, y que, porque aquí está Scarlett, y me dijo que le encantaba, y espero que al resto también, es también la forma de nombrar los capítulos, así como lo hace Cervantes, con títulos de capítulos, aquí lo vemos también, capítulo 3, donde el caballero de la triste figura, examina el polvo. Participan varios personajes, así que queremos la lectura a tres voces. Ok. Perdón, solo introducción, ya saben que se trata de un crimen, de un asesinato, ya apareció el cuerpo, y aquí lo que van a hacer es, pues, revisarlo. Uno imaginaría una autopsia tipo CSI, la ley y el orden, no, vamos a ver, ¿qué tipo de autopsia haría Don Quijote, hace cuatrocientos años? Ok. Prosiguiendo el diálogo, que tenía lugar entre amo y escudero, Don Quijote preguntó a Sancho, su parecer, sobre cuáles eran los primeros pasos, a seguir en la pesquisa. Volvemos a que es difícil, mi señor, debo decir que, no he escuchado jamás, sobre investigaciones de esta suerte, y que en la tierra en la que me he criado, nada semejante pasa. A decir verdad, ni siquiera el viento, que en cualquier otro lugar sopla fuerte, pero por el entendimiento que Dios me ha dado, y por la experiencia que junto a usted he ganado como escudero, pienso que un buen inicio sería interrogar a cada persona por separado, que es cierto que preguntando se llega a Roma, y que se notó tanto que todos los caminos llevan a ella. Sabes poco del mundo, pues ignoras los casos que suelen resolver los ingeniosos caballeros andantes. Piensa, Sancho, aunque sea para ti un esfuerzo descomunal. Si lo que investigamos es el asesinato de alguien, ¿qué es lo primero que debemos examinar? ¿Al alguien? Ya ves que un poco de sesos te vienen bien. En efecto, hemos inspeccionado el cuerpo que dejó tras de sí en este mundo el alma de don Fernando. ¿Tienes noticia de dónde se halla? En el mismo lugar donde cayó muerto, por supuesto, que después de eso sus pies ya no le dieron para moverse, mi señor. Eres un asno, Sancho. Lo preguntaba por si había sido trasladado a otro sitio. En fin, el comedor entonces. Llama al señor cura y solicita a su compañía, que no hemos de mirar con estos ojos un cuerpo inerte sin la venia del señor. Así lo hizo Sancho, y no tardó mucho en volver con el sacerdote delante de sus pies. El favor de Dios lo socorre, protege y ampara, don Quijote. Mucho os agradezco que hayáis atendido mi llamado, eminencia, y siendo así, vayamos al lugar del acaecimiento. Emprendieron el camino, pero llegados que fueron a la puerta del comedor, se percataron de que estaba cerrada, por lo que Sancho fue en busca de los venteros. Al poco tiempo volvió, esta vez acompañado de la ventera, quien cargaba en su mano diestra una llave de consideración, de considerable tamaño. ¿Desde cuándo fue clausurado este espacio, señora mía? Tan pronto como se supo del asesinato. ¿Y quién lo decidió? Yo misma. Tengo mucho respeto por los muertos, señor don Quijote, y no iba a permitir que esto se convirtiera en un espectáculo como quería mi marido. ¿El señor castellano? ¿Quién sí no? Él mismo. Imagínese que cuando la historia fue conocida, Cardenio vino a asomarse, y mi marido sugirió entonces, cobrar un maravedí a cada persona que deseara contemplar el cadáver con sus propios ojos. No puedo creer semejante calaña de parte del señor de este honorable castillo. Tiene usted toda la razón, mi señor. Tiene usted toda la razón, mi señor. A mi juicio, que el castellano lo había podido cobrar tres veces más, y hasta yo lo habría pagado gustoso. Calla, Sancho, que de haber sabido yo que hacías esto, te habría repartido azotes en las nalgas hasta arrancarte el cuero, para que cada vez que te sentaras te ardieran hasta los huesos. Y solo de oír tal amenaza, el escudero llevó las manos a las posaderas para defenderlas. ¿Ha permanecido cerrado desde entonces este espacio? ¿No es así, mi señora? Tal es. ¿Podemos entrar nosotros? A manera de respuesta, la mujer introdujo la pesada llave en el cerrojo, y la puerta quedó abierta de par en par. Ante los presentes, un amplio espacio rellenado apenas por un largo tablón y unas cuantas sillas que parecían a punto de quebrarse. Sobre la mesa, yacía lo que quedaba de don Fernando, con los brazos cruzados sobre el pecho. A un lado de la mesa, en el suelo, un charco de sangre intentaba filtrarse en la tierra, pintándola de marrón. El cura se persignó, don Quijote sintió escalofríos, y Sancho no pudo más que exclamar. ¡Jesús bendito! ¡Don Fernando resucitó! ¿De qué habla, Sancho? No hay que ser caballero para darse cuenta, mi señor. Este hombre que vemos debió morir sobre el piso, y ahora lo vemos sobre la mesa. Fui yo quien lo movió. No iba a dejarlo sobre la tierra como un animal. ¿Cómo lo encontró? Muerto. Quiero decir, yacía mirando hacia la bóveda celeste o hacia los círculos del infierno. La aventera parpadeó y lanzó una mirada condenatoria al caballero. Yacía boca abajo. Don Quijote dio unos pasos hasta quedar a un lado del cuerpo y otros tantos dio Sancho, esquivando ambos la copiosa sangre a sus pies. El caballero buscó los ojos de don Fernando. Yo misma lo cerré, señor. Don Quijote deslizó la mirada por el resto del cuerpo y las vestiduras teñidas de escarlata. Llevó su mano al costado izquierdo de don Fernando y palpó la herida. No es muy ancha, ni tampoco muy honda. Clara asegura que fue un puñal y lo que usó el asesino. Una daga, a mi buen entender, que los puñales tienen punta, pero no filo. Y esta arma, aunque muy pequeña, tenía el filo suficiente para escarrar cuanto halló adentro. Don Quijote prosiguió examinando el cuerpo e incluso lo levantó con ayuda de Sancho para inspeccionar la espalda en busca de otras heridas. Pero la del costado era la única. No creo que encuentre ahí o localice nada más, señor don Quijote. Mejor será dar sosiego, reposo y descanso a este cuerpo que ya bastante experimentado, sufrido y padecido. Primero, en el largo valle de lágrimas que es esta vida. Y finalmente, ante la imagen, pintura o retrato de la muerte. Tenéis razón, eminencia. Aunque ahora quisiera preguntar una cuestión a vos. ¿Qué futuro espera al alma de don Fernando? ¿Dónde se encuentra ahora mismo? ¿Habrá sido admitida ya al reino eterno? ¿O estará penando en el purgatorio porque no se confesó ni recibió la extrema unción antes de morir? A punto estaba de responder el cura cuando don Quijote ensartó una nueva reflexión. Sus pecados no fueron perdonados. Pero es porque no tuvo tiempo y si no lo tuvo es porque nuestro Señor no se lo concedió y eso ha sido parte de su plan divino desde hace milenios. Pues desde antes de nacer los hombres y las mujeres tienen ya los aplausos de Dios. Entonces, injusto sería de su parte, la parte de Dios, sentenciar a don Fernando a una temporada en el purgatorio. Si fuese justo, lo perdonaría sin miramientos. ¿No lo ve usted así, eminencia? Pero antes de que el cura terminara de pensar en lo propuesto por el caballero, hemos de considerar, además, que si bien don Fernando no recibió los santos óleos antes de morir, murió haciendo el bien y protegiendo la creación de nuestro Señor. Murió, pues, al servicio de Dios. Y bien recuerdo yo que otros como él han ascendido al cielo, según se cuenta. Ahí está el rey Ricardo de Inglaterra, a quien apodaron Corazón de León, que en su vida saqueó, empobreció y asesinó a muchas gentes, pero que ganó el perdón de Dios con los muchos esfuerzos que realizó por recuperar Tierra Santa en las batallas que emprendió en su nombre. Más, ¿qué os puedo contar yo, eminencia, que vos no sepáis? Y esta vez, el cura se apresuró a abrir la boca, pero de nuevo don Quijote se la cerró con nuevas palabras. Así pienso yo, si acaso los hubiese, nuestro Señor sabrá perdonar los pecados de don Fernando por la gran defensa que hizo de doña Clara y más si pensamos que dio su vida por la de ella. Eso hablaría de un Dios bueno como lo otro de un Dios justo. Así que, si acaso el alma de don Fernando estuviese ahora mismo en el purgatorio, tendríamos entonces a un Dios malo o a un Dios injusto y por ello, mejor sería para don Fernando permanecer ahí o intentar mejor suerte en los infiernos, pues Dios no sería como lo hemos imaginado y poca ventaja podría sacarse de habitar los cielos. Esperó esta vez el cura hasta que hubo contado cinco tiempos de silencio. Solo en ese momento pronunció ya resignado. Me deja usted sin letras, sílabas ni palabras, don Quijote. Pues yo no sé dónde esté su alma, pero quiero saber qué hacer con el cuerpo. Y cuanto antes que el tercer día los juanetes y los muertos comienzan a apestar. Imagino que la princesa micomicona querrá llevar el cadáver a su reino para enterrarlo con los honores que merece este digno caballero que salió en busca de la espada del santo apóstol. Evidencia, puedo encomendaros que os ocupéis junto con la señora castellana de embalsamar este cuerpo y conservarlo dentro de un ataúd. Claro, señor Don Quijote. Si la ventera está de acuerdo, podréis colocarlo en alguna alcoba del piso de arriba, resbordado bajo llave para que no llame la atención de ningún curioso. La mujer asintió y sin mayor dilación se acercó al cura para iniciar los procedimientos. Por su lado, Don Quijote se dirigió a la puerta y ahí lo alcanzó Sancho. Sus pasos eran lentos. Un momento antes de abandonar la estancia, el caballero giró a ver el cuerpo por última vez, pero ya las siluetas del cura y de la ventera lo ocultaban. Murmuró por lo bajo entonces con tristeza. Apenas ayer era Don Fernando. Hoy es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Gracias. ¡Qué bonito! Aparte, qué honor sea Sancho Panza, es mi personaje favorito siempre, ¿no? A pesar de que Cervantes todo el tiempo lo corrige, en voz del Quijote Sancho es... Yo me acuerdo mucho que esa primerísima vez que platicamos me hablaba sobre esta sanchificación del Quijote, quijotización de Sancho, ¿no? Que cada vez uno es más el otro y creo que es obvio, ¿no? Sin Sancho no hay Don Quijote. Y ahí en Sancho hay Sancho Bueno, Sancho Blanco, Sancho Cristiano, Sancho es... Es esto, Sancho es el prevaricador, le dice Quijote que todo el tiempo lo corrige porque no sabe, porque no se expresa correctamente y eso lo tomaste y lo pusiste aquí. Entonces Sancho estará muy agradecido contigo. Oigan, pues vamos a rifar un libro, ¿no? Bueno, si quieren. ¿Quién tiene el libro? Ahora, ¿quién lo quiere? Bueno, pues de todas las manitas solo una lo va a tener pronto, las demás van a tener que bajar y comprarlo. ¿Está bien? Sí. ¿No se agüitan? Ah, venga. Entonces, ¿cuál es el...? ¿Qué hacemos para...? ¿Mailamos la pelusa? A ver. Hay dos posibilidades. Hacer una pregunta súper erudita sobre lo que ocurre en el capítulo 50 de la segunda parte del Quijote párrafo 34. Ahora le va, sí. O algo que tenga que ver con la que acabamos de conversar. Creo que mejor esta segunda, ¿no? Sí, sí, sí. Va fácil y va para reconocer los grandes autores mexicanos. Entre los autores que nombré hace unos minutos como influencias para este libro había un autor mexicano. ¿Quién es? Ahí hay manita. Esa manita, esa manita fue la primera. Sí. La vi. Fue allá, la manita, la manita fue la primera. Acá. Esa manita. Muy bien. Muy bien. Ahorita que te lo dedique a él y no te lo voy a dar así porque más trae el precio y qué bajón, ¿no? Pues, abrimos sesión para que me alegra tanto ver podamos comentar y platicar sobre esta hora. ¿Qué les parece? Preguntas, comentarios, son gratis todos. Después de la cuarta, no. ¿Sí? ¿Quién se anima? Aquí hay una manita levantada. Oye, tuviste, someramente platicaste que hay mucha muchas opiniones acerca de lo intocable que son los clásicos. ¿Tuviste algunos detractores? ¿Tuviste gente que te dijo que por ese camino no te podías ir? ¿Nos puedes contar algo de eso? Sí, 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 qué buena pregunta, me alegra que la hagas. Gracias, pa, y gracias por estar aquí. Sí, yo había terminado ya la primera versión de La Joya Robada y después de haber presentado un primer capítulo hubo quien me dijo que esto no iba para ningún lado y que no intentara meterme conservantes porque era algo que excedía a mis capacidades y que debía ser más humilde y mantenerme en las ligas que me tocaban. Y yo me acuerdo que ese día salí tristísimo, llorando, de verdad, llorando después de traerme todas esas palabras y no poder más que decir sí, 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 está bien, de acuerdo. Y más porque el libro estaba terminado, ¿no? O sea, todavía que fuera empezando, pero ya ha terminado y pues sí, o sea, me bajoneó mucho diríamos hoy, me hizo dudar mucho y sin embargo esa misma tarde decir pero yo estoy seguro de esta apuesta y se parece mucho por ejemplo cuando hice mi tesis en la licenciatura de historia sobre literatura pues hubo muchos que hasta hasta hoy dicen es que eso no es historia, ¿no? Eso es literatura y historia son cosas más importantes. Entonces creo que son las apuestas que pues que es padre tomar y que son necesarias y decir si voy a hacer una novela donde tome al gran personaje del gran escritor para hacer algo nuevo, para hacer algo distinto, algo que me gusta más a mí y que pienso que le puede gustar a la gente fue la gran apuesta. Entonces esa misma tarde después de llorarlo fue voy a seguir, ya está la primera versión, la voy a dejar descansar, tomar comentarios importantes para trabajar nuevamente después de dejar pasar este tiempo y adelante y cuando Liz y los otros dos jueces del concurso me llamaron y me dijeron seguramente ya sabes por qué te llamamos. Estaba así que tu novela La joya robada ganó el premio nacional de literatura penal norma. Fue el saber qué bueno que aposté, qué bueno que seguí y que no por las palabras de alguien más que tal vez no las supo medir en ese momento hoy tenemos La joya robada, hoy vuelve a vivir Don Quijote en otro cuerpo. Elit, digo, felicidades por tomar el riesgo. Escribir siempre es correr un riesgo, pero tú corriste un riesgo doble y eso merece ser aplaudido. Y España es la cuna del Quijote. Pregunta, ¿tienes pensado en algún momento presentarlo en España y cómo crees que te vaya a ir en la tierra que vio nacer al Quijote? Esa pregunta también va para el otro lado del salón. Sí, a ver, la editorial es una editorial española, ¿eh? Es una editorial española. Ese dato es importante porque quien pide las cuentas es Madrid. ¿no? Entonces, a quien uno le dice, oye, vamos a hacer todo esto y va a costar esto y vamos a ganar esto, es Madrid. Y voy a utilizar las palabras del director global cuando leyó la última versión. Creo que este rato no lo sabes ni tú. A ver. No sé si tú sí. Fuertes revelaciones, se filtran. Dijo, él y que es un príncipe, hay que publicar la otra novela. Un hombre, un madrileño hecho de derecho que vive allá cerca de la Gran Villa. Él y que es un príncipe, hay que publicar la otra novela y, eso sí te lo dije, necesitamos firmar el contrato para lo que sigue. Entonces, seguramente sí, no sé cuándo, yo creo que ahorita vamos a pasar un botecito para que le echen un 20 y en cada presentación vamos ahorrando para mandarlo a Madrid a presentar la joya robada. Y gracias, gracias César. Bueno, sí se oye, ¿verdad? ¿Sigo yo? Sí, sí, sí. Ah, ok. Este, a mí me pareció muy padre la forma en la que llevaron ahorita la dinámica leyendo este capítulo. No sé si el resto del libro está escrito igual, pero desde que iniciaron la realidad es que yo lo que vi fue un libreto que haría una obra de teatro maravillosa. Entonces, no sé si está así el resto del libro, pero a mí se me antojó como lo estaban leyendo verlo en teatro también, ¿no? O sea, me parece que es una obra que da para mucho. Pues, mucho de eso es porque y el propio Manuel y otros amigos hispanistas que están aquí no me dejarán mentir, historiadores incluso, que pues muchas obras de toda esta época están pensadas para ser leídas en voz alta. Uno la lee para muchísimos. Entonces, incluso la forma en que se escriben ciertos diálogos y las acotaciones, dijo Sancho, dijo Don Quijote, etcétera, etcétera, están hechas para que quien está alrededor entienda perfectamente con el oído, ¿no? no con los ojos al leer. Entonces, eso fue también la oralidad de lo que quise conservar aquí. Para mí, algo que aprendí a través de Vargas Llosa, pero de Flaubert, es al terminar, siempre leer en voz alta y ver cómo suena esto. Suena como me lo imagino, suena bien la discusión, suenan las palabras, entonces, ese es parte del esfuerzo de que esto se escuche también. Bueno, iremos también apuntando ideas. Teatro y España ya son dos. Gracias, Yola. Pues, primero que nada, felicitarte, comparto contigo el logro y el orgullo de poder ver la joya robada ya publicada y segundo, lo hemos platicado esta semana y me gustaría que tú lo hicieras un poquito más público. Además de lo policíaco, además de todo esta reinvención del género, ¿qué aportas tú como historiador y como escritor? Además de todo lo que ya mencionaron respecto a lo policíaco, ¿cuál es el otro valor que da peso a la joya, como joya? Gracias, Carlet. Miren, hay otra novela que yo leí después de escribir la primera versión de la joya robada para tener también idea de que habían hecho otros y hay un libro que se titula Capítulos que se le olvidaron a Cervantes de Juan Montalvo, ecuatoriano y lo que me hizo ver que además la propia joya robada trae un epígrafe de Montalvo donde dice que Don Quijote es un personaje que nos quedó para todos los tiempos ¿no? Y algo que creo que es fascinante de Don Quijote es que no solo lo usamos como caballero, no solo lo usamos como detective, sino también como el más cuerdo de todos, aunque parezca el más loco, es el más cuerdo, el que más sabe, el que tiene la cabeza más aterrizada y el que se avienta discursos sobre el amor, sobre la amistad, sobre la libertad, extraordinarios. Entonces, aquí en la joya robada hay reflexiones que también quise poner en su boca. no las diría el Quijote de Cervantes seguramente, vienen del mismo pecho, de la misma voz, pero son también reflexiones ya más aterrizadas en nuestro tiempo, en cómo vivimos las cosas, la vida misma hoy en día. Entonces, es no solo retomar al personaje y dejarlo allá en su tiempo, sino traerlo a hoy, hoy que diría de nuestra vida Don Quijote. Bueno, Elik, primero, muchísimas felicidades por la joya robada. La verdad es que hace tres semanas fue que lo conseguí y en un fin de semana me lo eché, lo disfruté bastante y la verdad es que sí, me uno también al reconocimiento de todo el trabajo que hubo detrás para que este libro llegara a buen puerto, a muy buena recepción y pues la verdad es que mi pregunta va dentro de todo el trabajo que has hecho de recuperar, recapturar el estilo y la forma en cómo se hablaba en el en 1600 de aquel de aquel mundo hispánico y también esta combinación con el género policíaco, ¿cuál fue la parte que más te hizo gozar en todo este proceso de escritura? Gracias, Emilio. Pues yo me divierto mucho escribiendo y me divertí particularmente con la joya robada y cada vez que vuelvo a leer algún pasaje me vuelvo a reír. Entonces, yo alguna vez se lo decía a Liz cuando estábamos por reescribir alguna parte de la novela, que después de tanto tiempo de haber tenido de haber escrito esto, volver a pensar, volver a entrar a la historia, volver a entrar a los personajes y de pronto le decía a Liz ya, 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 ahí va, ya estoy escuchando a Don Quijote hablar y parecerá cosa de esquizofrénico, ¿no? Pero los escritores lo entienden muy bien porque si traes a los personajes aquí, si empiezan a hablar. Entonces, para mí lo más divertido fue esa dupla Sancho-Don Quijote en el estilo Cervantino pero traído a lo policiaco, ¿no? Y entonces, que cada vez que Sancho dice alguna burrada porque, a ver, ni Don Quijote ni Sancho son detectives de origen. Entonces, los dos están aprendiendo y echan a perder mucho. Entonces, la forma en que hoy para nosotros una investigación policíaca tiene que empezar por aquí, aquí y aquí para ellos no es tan clara. Entonces, por ejemplo, hay un momento y yo espero que se lo disfruten muchísimo donde Don Quijote dice, a ver, ¿dónde está el arma asesina? Ya buscamos por toda la venta. No, no está, no la encontramos. La debe tener alguien. Entonces, los revisan, les revisan la ropa pero no está en la ropa. Entonces, debe estar debajo de las ropas y entonces los desnudan a todos. Entonces, esas cosas para mí son extraordinarias, son riquísimas y es ir disfrutando con los mismos personajes. Yo creo que el escritor que no goza con su propio texto no le está imprimiendo el alma que va a hacer que otros también lo gocen. muy buenas tardes. Yo no te conocía y disfruté mucho la lectura de tu libro en estos momentos. Como escritor, me parece que eres una persona ambiciosa al buscar, escribir, apoyándote en el Quijote. ¿Qué sigue ahora? Porque este piso del premio no es un piso bajito. ¿Cuál es tu siguiente obra? James Joyce. Esto tampoco lo saben ustedes, ahora me toca dar noticias que ustedes no saben. Además de esta que debo y que deberá estar muy muy pronto. No, pero sí la idea es continuar con 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 la idea de retomar clásicos y policiaco. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en tomar La Vuelta del Mundo en 80 días y meter también algún crimen. Así, alguna serie que espero que a nadie les guste. ¿Pas, Pactu? ¿Pas, Pactu? Sí, con esa apuesta. Es que yo y quienes están en el círculo de lectura de aquí lo saben, los clásicos son para mí importantísimos. Por algo son clásicos, ¿no? Y por algo hay que leerlos y por algo disfrutamos tanto. Y me parece súper importante seguirlos actualizando, que sean todavía muy vigentes, ¿no? Nos siguen diciendo mucho, pero podemos ser todavía más. Creo que es una gran puerta de entrada para jóvenes lectores, pero también para quienes ya leímos esas obras a cualquier edad y disfrutarlas de otra manera. Entonces, creo que cumple de alguna manera dos de mis aspiraciones, seguir con los clásicos y seguir con lo policiaco. Gracias por la pregunta. Ahí, el chavo de la camisa de cuadros, allá. Ok, venga. Sí, buenas tardes, Elix Margarita Vázquez. Margarita, al fin. Sí, su alumna de Elix. Bueno, primero a felicitarte y felicitarte por este gran cuero que tienes, una capacidad de atraer a la gente. eso que estás hablando de los imperdibles del siglo XX, tu forma de escribir, tus comentarios y todo, nos aportan demasiado. Por eso vengo hoy a felicitarte porque tenemos un cúmulo de posibilidades de los que nos interesa en la actualidad de escribir porque nos dejas demasiado inquietos con todos tus comentarios y ya no sabemos, queremos ir por una línea pero ahora resulta que vamos por todas por tanto que nos nutres. Y quiero a las personas que te acompañan aquí, de los comentarios que estaban haciendo de España, que este es un gran logro porque acabo de ver una presentación de un escritor en España durante la feria en Madrid y tuvo de cuero seis personas. Nosotros tenemos como mexicanos tenemos la fama de que no leemos entonces tenemos que felicitarnos todos porque creo que sí leemos pero estamos ocultos. Entonces, Elgie, qué bueno que viniste desde España a presentar aquí el libro. Es un honor tenerte y es un honor que seas mi maestro. Felicidades. Gracias. Solo puedo decir que el honor es mío y que de verdad me pone muy contento ver tantas caras conocidas de quienes además aprendo porque el círculo de lectura yo podría decir muchas cosas a veces una que otra tontería pero aprendo muchísimo de lo que cada uno de ustedes dicen ahí. Así que gracias también a ustedes. Buenas noches. Por cuestiones de tiempo ya solo podemos hacer una pregunta más o dos y son cortas. Dos que sean cortas. Dos que sean cortas. Buenas noches. Pues mucho ha llovido desde aquel café donde me contaste sobre esta obra. Te felicito por el quórum, por tus logros, te admiro como maestro. y lo que yo te quería preguntar es Sherlock Holmes y el Quijote son personas o personajes que buscan cosas muy profundas. Yo te quiero preguntar ¿qué busca Electro Conis como escritor? No solo en este libro sino como escritor. ¿Y qué pistas ha encontrado en esa búsqueda? Oye, este mañana tomamos un café, ¿no? Ay. Bueno, yo yo me convenzo cada día más del tipo de escritor que me gustaría hacer. No sé si del que soy pero del que me gustaría hacer. En mayo estuve en el Festival Verdial en Málaga dando un taller y escuché a los grandes, grandes, grandes. A Héctor Abad, a Piat Bonet, a Luis García Montero. Y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y Piat Bonet, escritora colombiana, decían que hay dos tipos de literatura. La que nos entretiene y está muy bien, es muy necesaria, pero también la que nos incomoda. Que también es no solo importante y necesaria sino urgente, diría yo. Entonces, casi siempre se piensa que lo policíaco es una novelita de pistas y al final ya encontramos al responsable. No, yo creo que es mucho más. Aquí Don Quijote en el fragmento que leímos se está preguntando a dónde van las almas, ¿no? En otro, y lo leeré al final, ya para, porque ya vemos la cara de la gente de Gandhi diciendo ya, ya, ya. Está preguntándose por otras cosas muy importantes que a veces dejamos pasar, que a veces no pensamos porque nos incomoda pensar en ellas. Entonces, a pesar de que parece, a ver, es que Cervantes está con algo brillante, o sea, en su tiempo estaban tan embobados con la novela de caballerías como nosotros tal vez hoy con los superhéroes, ¿no? Y entonces él dice, ya, dejen de leer todo esto, se les va a secar el cerebro, pero se divierte diciéndolo. Entonces entretiene y a la vez dice algo. Y lo mismo intenté apostar aquí y en otros textos, sea la novela, sea cuento. La apuesta es, mediante un gran entretenimiento, mediante un gran gozo, mediante algo que nos impacta sentimentalmente, también decir algo que se quede en el lector y que después de los sentimientos de ese día de lectura, al día siguiente y dentro de más tiempo, puede decir, claro, es que esto estaba en ese libro, esto lo aprendí en ese libro. Gracias, José Eduardo. Soy la última, entonces nada más preguntar, desde que concebiste la idea de linkear estas dos cosas, policiaco y el clásico, hasta que hiciste tu primer draft, tu primer borrador, ¿cuánto tiempo te tomó eso? Esa pregunta, la respuesta no me la vas a creer, pero, cuando yo estaba leyendo el Quijote tuve la idea, dije, esto merita un caso. Ese año, 2019, fui a la FIL de Guadalajara y de regreso dije, tengo seis largas horas por delante en coche, puedo ir escuchando música o me puedo poner a pensar. Y esas fueron las seis horas en las que pensé la novela, seis horas que además estuve escuchando, por ejemplo, conferencias de Fernando Del Paso sobre Don Quijote, otros materiales recordando al mismo Quijote. Y fue como la planeación, aquí va a empezar, aquí va a seguir, los rasgos son este y este y este. Y a mí me sucede lo que también a muchos otros, que son periodos intensos de escritura, muy concentrados, no disipados a lo largo de mucho tiempo. Entonces, la primera versión la escribí en diez días, pero fueron diez días de que desde la mañana, muy temprano, estaba yo dándole la novela. En ese momento tenía la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas que fue importantísima y era llegar muy temprano, el primero ahí en la Fundación y a veces también el último en irse y terminar y decir ya está, ya está. Después, por supuesto, viene lo que es la corrección, la revisión, el volver una y otra vez y esas fueron también largas, largas jornadas, mucho más largas que la propia escritura. Entonces, soy de los escritores que tiempo reducido, pero muy intenso y después ese pulir, 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 un poco más largo. Gracias a ti, eso sí. Pues, para irnos, yo quisiera leer un último fragmento. Antes de ello, para que ya terminemos con eso, de verdad, gracias, gracias por estar aquí. Me emociona ver mucho este foro de la librería Gandhi, Mauricio Achar, así retacado, que de verdad no quepa más gente. Lo agradezco muchísimo, sé que es tomarse el tiempo para estar con los libros, para estar conmigo, para estar con el resto. Así que muchas, muchas gracias por tomarse el tiempo. Liz, muchísimas gracias. Manuel, muchas, muchas gracias. Y aquí va una de las últimas reflexiones que hace Don Quijote. Las relaciones son uno de los misterios más grandes de la vida. ¿Acaso no habéis tenido tiempos de extrema dicha con personas que luego se alejaron o de las que vos misma os alejasteis, señora mía? ¿Habéis pensado cómo llegaron y por qué se fueron o por qué vos ya no quisisteis estar cerca? Las más de las veces no entendemos estas entradas ni estas salidas al gran teatro del mundo. Cuestionamos a los otros y nos cuestionamos nosotros. Cuestionamos las fuerzas que rigen el planeta y difícilmente aceptamos la circunstancia. La verdad, mi señora, es que venimos a este mundo como estudiantes y como maestros del arte de vivir. Y así, quien llega a nuestra vida algo tiene que enseñarnos, a veces el cómo gobernar, a veces el cómo sonreír. Y hemos de tener abusados los sentidos que de otra forma los maestros podrán pasar frente a nosotros sin que los reconozcamos. Y así también debemos entender que nosotros mismos somos maestros de otros más. Y con humildad, paciencia y amor nos hemos de entregar a compartir con ellos lo que antes hemos aprendido. forma esto una cadena de enseñanzas que se prolonga por la eternidad donde unos y otros comparten saberes radiantes que los sitúan en la senda del buen vivir. Sabed además que hay ocasiones o esas son las más dichosas en que las dos personas son maestras a un mismo tiempo. Llevan a una relación donde cada una enseña lecciones distintas y así los dos van subiendo como el vaho entre la niebla, cada vez más fuertes, más sabios, más sensibles, más abiertos a aprender, más listos para gozar. Si algo pudiese yo desear a cuantos amo es que encuentre a una persona de quien ser discípulo y maestro a la vez y que cuando la tengan se ocupen con todo ahínco de nutrirla y de nutrirse de ella. Y una vez que alguien nos ha enseñado todo lo que debía y ha aprendido todo lo que nosotros podíamos mostrarle, lo natural es que siga su camino y vaya a enseñar a otros. Y nosotros hemos de confiar en que tal es el curso de las cosas. Me gusta imaginar esta vida como una caravana que atraviesa el mundo entero. A ratos vamos a pie caminando en soledad, a ratos subimos al caballo compartiendo el sendero con algún otro jinete a nuestra izquierda, a ratos disfrutamos de alguna carreta donde más viajeros esparcen sus risas con nosotros y así vamos avanzando mientras nos unimos a otros y otros se unen a nosotros y suben y bajan según las circunstancias de cada momento. Algunos permanecen largo tiempo con nosotros, otros parecen cometas fugaces y podríamos maldecirlos por abandonarlos súbitamente o bien podríamos alegrarnos del tiempo que compartieron con nosotros. Tengo para mí que hemos de vivir nuestros años como si el mundo y sus elementos fueran para siempre pero con la conciencia de que no lo son. Así sabremos entregarnos sin mesura y sabremos también aceptar los finales. Muchas gracias.